Estamos de vuelta, seguimos en Enlace México y ¿qué le parece si revisamos las efemérides de una fecha como hoy? Un día como hoy, por de 1963, en Dallas, Texas, es asesinado John F. Kennedy, el 35º presidente de Estados Unidos. Hoy es el Día del Músico. Hechos y personajes que fueron muy importantes en una fecha como hoy en la historia. Y nos vamos a presentarles el recuento que ya tenemos listo en cuanto a la información del panorama internacional. Aquí tienen ustedes algo de lo más destacado que ocurrió en el mundo. La operadora eléctrica estatal de Ucrania, Ukrenergo, ha alertado que las Fuerzas Armadas Rusas han logrado infringir daños en la gran mayoría de las grandes centrales energéticas ucranianas, algunas de las cuales han sido atacadas en hasta ocho ocasiones. Es por eso que las autoridades ucranianas se han visto a aplicar cortes de suministros de energía, pues necesitan tanto limitar el consumo como disponer de más tiempo para llevar a cabo las operaciones de reparación necesarias. Las temperaturas bajo cero son habituales durante el invierno en el país. Las autoridades han empezado a evacuar los civiles de zonas recién liberadas en las regiones sureñas de Gerson y Mikolai, por temor a que resulte difícil sobrevivir el invierno. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió este lunes que el próximo invierno boreal podría ser una amenaza para la vida de millones de ucranianos, por una serie de ataques rusos contra el sistema energético ucraniano. Este invierno representará una amenaza para la vida de millones de personas en Ucrania, declaró a la prensa Hans Klu, director regional de la OMS para Europa. Dicho simplemente este invierno, se trata de sobrevivir, añadió. Los daños a la infraestructura energética ucraniana por los numerosos bombardeos ya están teniendo unos efectos letales en el sistema sanitario y en la salud de la gente, dijo Klu. Según el responsable de la OMS, ha reportado más de 700 ataques contra instalaciones sanitarias de Ucrania desde que empezó la invasión rusa, en febrero. Las autoridades de Texas confirmaron que desplegarán vehículos blindados en la frontera con México, además de aumentar los vuelos de aeronaves y aumentar la seguridad para controlar la inmigración ilegal en ese estado. El pasado 15 de noviembre, el gobernador Greg Abbott invocó las cláusulas de invasión en las constituciones de Estados Unidos y de Texas para tomar medidas sin precedentes en defensa de nuestro estado contra una invasión de inmigrantes. Estas medidas anunciadas por el gobernador de Texas incluyen el desplazamiento de soldados de la Guardia Nacional de Texas, según él, para proteger la frontera, repeler y expulsar a los inmigrantes que tratan de cruzar la frontera ilegalmente. Irán comenzó la producción de uranio enriquecido por primera vez en Fordow, adelantó la agencia de noticias independiente iraní ISNA. Esta planta subterránea, situada a 180 kilómetros al sur de Teherán, fue reformada para mejorar su capacidad según las autoridades. Como respuesta a la resolución de la Junta de Gobernadores, la Organización de la Energía Atómica de Irán ha incrementado el uranio al 60% en la central nuclear de Fordow, informó por su parte la agencia estatal IRNA. El país persa además ha inyectado con gas dos cascadas desentrifugadoras del tipo IR2 e IR4 en la instalación de Natanz y prepara otras dos para ello. Irán ya enriquece uranio al 60% en otras instalaciones diferentes a Fordow, pero el anuncio es un nuevo desafío al Organismo Internacional de Energía Atómica. La información del Panorama Mundial para todos ustedes en esta noche. Y bien, nos vamos a reportajes que son de contenido social, pero es muy importante. Ponga atención. Ustedes saben que las personas de la tercera edad, las personas mayores, igual que todos, están expuestos a padecer niveles de pobreza o situaciones de pobreza, exactamente igual que todos. Sin embargo, por su edad, por haberse retirado del campo laboral, por sus condiciones de salud, etcétera, están todavía más vulnerables a caer en esa circunstancia económica, en esa circunstancia financiera. Y es precisamente por ello que no debemos esperar a que cuando seamos personas de la tercera edad vayamos a subsistir exclusivamente de los apoyos del gobierno. Veamos este reportaje. Pues ahorita estamos haciendo los papeles, moviendo, porque no es tan fácil. Es lo que espera Rigoberto Velázquez con 59 años de edad, ingresar cuanto antes a un programa social para poder cubrir sus gastos durante la vejez. Por lo tanto, forma parte de los 6 de cada 10 mexicanos que reconocen que vivirán únicamente de la ayuda del gobierno. Sí, la verdad sí hace falta. Por ejemplo, estoy descapacitado de mi mano, de mi pie, y yo no puedo caminar muy lejos porque luego me empiezan a doler los pies. Y tengo que estar sentado un rato y volver a caminar, y así me la llevo y así me lo paso. En esta condición lleva unos 10 años luego de que una máquina en una panificadora le mutiló tres dedos de la mano izquierda, aunado a sus problemas de movilidad en ambas piernas. En tanto, llega el apoyo, vende dulces típicos en parques de la ciudad, junto con su pareja, quien también padece una discapacidad. Antes vendía yo papas, vendía yo papas, pero subió mucho, mucho. Cuando empezó a subir las cosas, todo subió. Ya no se gana nada, definitivamente ya nada. Ya no más trabajas para uno de ellos, para ellos. Entonces, ¿de qué sirve? Ese no pesa, pero este escamote sí pesa. De acuerdo con el Inegi, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y Tabasco son las entidades con más personas atendidas por los programas sociales. Actualmente son más de 8 millones de adultos mayores que reciben una pensión universal al cumplir los 68 años, y en comunidades indígenas se entrega a partir de los 65. Con imágenes de Albertico Hernández a Morales. Ahí tienen ustedes la información. Es importante saber que los apoyos del gobierno son totalmente insuficientes para la carestía de la vida que estamos enfrentando hoy en día. Y bueno, más adelante va a ser todavía peor. ¿Por qué? Pues porque el poder adquisitivo sigue disminuyendo, la inflación avanza, etc. Entonces, siempre esos apoyos no van a ser suficientes. Por favor, aquellas personas que estén en situación vulnerable, en situación de pobreza, es importante que se asesoren, que pregunten, que vean cuáles son sus mejores alternativas para poder subsistir y poderle hacer frente a todas sus necesidades. Bien, la terminación 79-00. Saludos para los señores Jorge y Ramón Martínez Caballero, que están en Chilchotla, de parte de sus sobrinos José Manuel Rosalía y David Martínez Caballero, desde Smyrna, Delaware. Nos vamos a la pausa. Continuamos. Al regresar, le tenemos consejos de cómo controlar la diabetes. Además, analizaremos las acciones para el correcto uso y consumo del agua en una sociedad sostenible. Esta noche, en Enlace México, concluye la fase 2022 del Tianguis del Bienestar, con la entrega de más de 7 millones de artículos de primera necesidad a familias de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. La Organización Mundial de la Salud advierte que el invierno es una amenaza para la vida de millones de ucranianos debido a los ataques rusos contra el sistema energético de ese país. Y las personas mayores están expuestas al riesgo de estar en situación de pobreza, sobre todo si solo cuentan con los apoyos de gobierno para su retiro. Todo esto y mucho más, aquí en Enlace México. Enlace México, desde Puebla de Los Ángeles, estamos transmitiendo como todas las noches para informarles de lo más importante de México y el mundo. Por supuesto, para todos ustedes que residen en la Unión Americana y se enlazan con nosotros a través de Mexicanal, y para ustedes que en el estado de Puebla se enlazan con nosotros a través de las frecuencias de C Radio y C Televisión. Para todos ustedes, nuestro agradecimiento por permitirnos informarles en esta siguiente media hora. Recordándoles que es importante que sigamos protegiéndonos, siga usando su cubrebocas de manera responsable en lugares donde usted ve que lo necesita. Por favor, no lo deseche por completo. Hay sitios en donde hay que protegerse definitivamente. Bien, como siempre les decimos, nos encanta saber de ustedes, nos encanta que nos escriban, que nos manden sus saludos, sus comentarios, sus sugerencias. Sígalo haciendo, por favor, a través de nuestras redes sociales. Ya sabe que estamos en Facebook, en Twitter, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, es gratuito. Y de igual manera, nuestro portal de noticias, enlacemexico.tv, está a su disposición. Si a usted le gusta mandar fotografías, videos, audios, etc., use nuestro número de WhatsApp. Por favor, 2227272556. Como todos los martes, nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Los Ángeles, en California. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal, Agustín Pradillo. Adelante, Agustín. Un saludo, coordinador, a todo el auditorio de Nace México. Isabela, déjame comentarte que para la directora de negocios de Latino Community Foundations, Verónica Vences, la filotropía es un puente fundamental entre la responsabilidad que debe llevar a cabo el Estado, muchas veces carente de recursos e imaginación, y los esfuerzos de la iniciativa privada, los cuales se quedan cortos en sus propósitos benéficos para la gente, por lo que las organizaciones comunitarias logran llegar directamente a las personas, resolviendo problemas y creando nuevas posibilidades. Hasta la fecha, Latino Community Foundation ha creado la red más grande de filántropos latinos en el país al invertir más de 17 millones de dólares en 150 organizaciones sin fines de lucro, dirigidas por hispanos en todo el Estado, al tiempo de haber lanzado una gran campaña para movilizar a todos los votantes latinos, también aquí en California. En el sentido, Verónica Vences señaló lo siguiente. Nos estamos enfocando mucho en los negocios pequeños, en los emprendedores, porque sabemos que ahí hay una potencial enorme. Uno en cada cuatro de los negocios que están comenzando en Estados Unidos, en todo Estados Unidos, es hecho por latinos. Sabemos que latinas son las que están contribuyendo y empezando negocios más rápido que cualquier otro sector demográfico, entonces por eso es que empezamos ahí. Pero también tenemos planes de criar oportunidades donde podamos, los latinos, ser dueños de nuestras propias casas, lo que llamamos asset building. También sabemos que de aquí al 2030, la población que va a entrar al trabajo de labor más grande van a ser los latinos. Asimismo, Latino Community Foundation alberga a Latino Non-Profit Accelerator, una innovadora iniciativa que brinda apoyo fundamental a las organizaciones sin fines de lucro a fin de incrementar de manera importante el apoyo para la recaudación de fondos. Esta iniciativa ya ha contribuido con 18 organizaciones para mejorar sus comunicaciones y crear confianza en obtención de recursos económicos con 7 millones de dólares en nuevos fondos. Pero logros que ya hemos tenido, o sea, este año, hace un poquito, hace como un mes, pudimos anunciar que invertimos un millón de dólares para el trabajo que estamos hablando de seguir apoyando a estas organizaciones de comunidades o CDFIs para que haya más apoyo para la comunidad de emprendedores latinos. Estoy emocionada al ver lo que los próximos años traigan para poder seguir como que desarrollando mi visión de qué es esa equidad económica, esa justicia económica que necesitamos más y más que exista. Informo para Enlace México desde Los Ángeles, California, Agustín Pradillo. Excelente, Agustín. Muchísimas gracias por esa información. Saludos cordiales para ti. Muchísimas felicidades por tu reciente cumpleaños. Nos enlazamos contigo la próxima semana. Y paisanos en la zona del estado de California, por favor, protéjanse. Allá nadie utiliza el cubrebocas, pero sí es importante que ahora que llega el invierno todo mundo sea lo más responsable posible para proteger su salud. Nos vamos ahora a la información de carácter nacional. Hay cosas importantes que sucedieron en la jornada noticiosa de este día y que creemos que ustedes deben conocer. Aquí están algunas de estas cosas. Con la entrega de 7.735.039 bienes nuevos de primera necesidad a 272.882 familias de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, concluyó la fase 2022 del Tianguis del Bienestar. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, anunció que el próximo año continuará este esfuerzo del Gobierno de México. La funcionaria detalló que entre el 11 de agosto del año pasado y el 21 de noviembre de 2022, el Tianguis llegó a 3.161 comunidades de 105 municipios. Ahí fueron entregados de manera gratuita artículos decomisados o incautados al crimen. Se trata de las poblaciones con mayor nivel de pobreza, así como a las familias afectadas por el huracán Ágata. El número de homicidios dolosos en México subió un 2.29% anual en octubre pasado hasta los 2.762 asesinatos, lo que lo convierte en el segundo mes más violento de 2022 hasta ahora, según informó este martes la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana. Los datos de octubre pasado se comparan con los 2.704 homicidios del mismo mes en 2021 y también implica un aumento mensual del 4.57% frente a los 2.645 asesinatos de septiembre pasado. Los homicidios registrados en octubre solo están por debajo de los 2.827 reportados en mayo pasado, el mes con más víctimas en lo que va de este año, según la información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno. La Marina Armada de México dijo este martes que descubrió aproximadamente 10 toneladas de metanfetaminas en una embarcación camaronera frente a las costas del Pacífico. El secretario de la Marina, José Rafael Ojeda, dijo que el barco fue detectado frente a las costas del estado de Sinaloa la semana pasada, pero cuando los marinos lo abordaron para inspeccionarlo, la tripulación abrió las válvulas intencionalmente para hundirlo. Antes de que el barco se hundiera, los marinos consiguieron descargar media tonelada de fardos de metanfetamina. Ojeda indicó que la mayor parte de la carga se hundió con la embarcación. El secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez García, actualizó las cifras de casos COVID-19 en la entidad, 122 positivos más al corte del viernes, 278 casos activos en 12 municipios, 4 hospitalizados y no se reportaron defunciones. En otros temas, el gobernador Miguel Barbosa informó que la Consejería Jurídica del Estado se encargará de modificar el reglamento interior de la Secretaría de Seguridad Pública para desaparecer la unidad mixta de reacción inmediata. El mandatario señaló que la unidad ha sido de lamentable paso para la seguridad pública del Estado, ya que es el epicentro de la mayoría de los delitos cometidos por la Policía Estatal en Puebla. También dio a conocer la salida de Hugo López Silva como titular de la Policía Auxiliar de Puebla, cuyo relevo está pendiente de nombrar y que llegará en próximos días. Gracias por participar, por sus comentarios y darle like en nuestra página de Facebook a Camila Escobar, Aldo Carrillo Hurtado, Mercedes Mateo Ortiz, Carolina Villeda y Marisol Zamucha. Vamos a la pausa que continuamos con mucho más. Al volver, Texas enviará vehículos militares al sur del Estado para controlar la frontera con México. Además, las personas de la tercera edad tienen el riesgo de enfrentar un retiro en pobreza si solo tienen los apoyos del gobierno como único recurso. Todo el equipo que hace posible enlace México se une a la pena que embarga a la familia de la querida y talentosa periodista de la radio poblana, la maestra Hilda Luisa Valdemar Lima, quien además fue diputada estatal y federal del Estado de Puebla. Que descanse en paz. Estamos de regreso, continuamos en Enlace México. Así van a estar las temperaturas el día de mañana, miércoles, en nuestras ciudades. 66 grados Fahrenheit, 19 centígrados, será la temperatura máxima en la ciudad de Houston el día de mañana, miércoles. Mínima 60 Fahrenheit, 16 centígrados. Salga preparado, el día estará con chubascos. La ciudad de Los Ángeles tendrá una temperatura máxima de 69 grados Fahrenheit, 21 grados centígrados, mínima 48 Fahrenheit, 9 grados centígrados. Disfrutarán de un día soleado. En Nueva York, la máxima esperada, 50 grados Fahrenheit, 10 centígrados. Mínima 33 grados Fahrenheit, 1 grado centígrado. El día va a estar parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla, se espera una máxima de 24 grados centígrados, 75 Fahrenheit. Mínima 11 centígrados, 51 Fahrenheit. El día estará parcialmente nublado. El pronóstico meteorológico para el día de mañana. Como todos los martes, llega el doctor Aristides Arellano en nuestra sección de Bienestar para ofrecernos información de salud, sobre todo siempre de salud preventiva. Adelante doctor, bienvenido. Un saludo a todos. Esperando se encuentren todos bien de salud. El día de hoy me gustaría platicar con ustedes sobre el control de la diabetes. Es muy difícil para las personas que padecen esta enfermedad. Por eso, ya sean jóvenes, adultos o adultos mayores, cada enfermedad se comporta diferente y cada uno de los enfermos tiene distintos requerimientos. Por eso es importante que entiendan que no deben de suspender su medicamento, los que llevan insulina, los que tienen metformina o algún otro producto que el médico les haya recetado. También es importante que estén checando su azúcar todos los días, por lo menos por las mañanas y si es posible dos veces al día, sería lo más saludable. Ahora, un diabético es importante que entienda que su dieta debe de ser especial. No puede comer lo mismo que todas las demás personas y tiene que disminuir en forma importante todo lo que son los azúcares. Estos azúcares, lamentablemente, le hacen daño por el mal funcionamiento de ciertos órganos que controlan y regulan nuestra azúcar en el cuerpo. Así que eviten subir de peso, eviten llegar a tener presión alta y sobre todo la comida salada o con mucho azúcar. Todo lo que son carbohidratos también hacen mucho daño en estas personas. Y por supuesto, si tengo sospecha de la diabetes, entiendan que hay que hacer laboratorios y asistir con el médico regularmente para que no tengan un problema de control. Un saludo a todos y nos vemos más adelante. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por toda esta información importante que comparte con nosotros todos los martes. Cuídese, nos enlazamos con usted la próxima semana. Y llega el momento que le demos la bienvenida a la doctora Susana Patricia Romero Huitzil, que llega con todos estos conceptos importantes que todos debemos manejar y conocer para poder entender y llevar a cabo un mejor desarrollo sustentable para nuestro planeta. Adelante, doctora. Gracias, Isabela. Buenas noches. Como cada semana hemos ido aprendiendo que la Agenda 2030 es una guía para revisar nuestras acciones como parte de la sociedad y que para abordarlos es necesario verlos en conjunto. Una acción puede impactar positivamente a otro objetivo de desarrollo sostenible. El día de hoy veremos los ODS del Eje del Planeta, estos cinco objetivos que nos hablan del cuidado de los ecosistemas y los recursos naturales. El ODS 6, Agua Limpia y Sanamiento, tiene como meta garantizar para todos su disponibilidad y su gestión sostenible. El agua es un derecho humano que poco cuidamos. Muchos de los desechos generados por el humano se abierten a los lagos, ríos y mares, por lo que es seguro que miles de personas utilizan una fuente de agua contaminada. Si a esto le sumamos que los servicios básicos como el drenaje y agua potable siguen siendo escasos en algunas comunidades, provocando que niños menores de 5 años mueran por ingerir agua no saluda, por lo que asegurar un acceso universal es fundamental. Por ello es necesario aprender a gestionar nuestros recursos hídricos, promoviendo investigaciones y la inclusión de las mujeres, jóvenes y comunidades indígenas en la gobernanza de estos recursos, además de colaborar en campañas del Día Mundial del Agua. El ODS 12, Producción y Consumo Responsable, tiene como meta garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, que debido al crecimiento de la población, la contaminación y el uso no sostenible de los recursos naturales, han contribuido al deterioro de la naturaleza. Para que esto no siga sucediendo, podemos reducir los desechos y el uso de plásticos, reciclar o reutilizar y comprar de manera informada lo que en verdad necesitamos. El ODS 13, Acciones por el Clima, su meta es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Algunas empresas ya trabajan en reducir la huella de carbono en algunos productos, servicios y procesos, otras a mejorar su eficiencia energética. El ODS 14 Vida Submarina, tiene como finalidad conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible. Para lograrlo, es necesario que exijamos a nuestros gobernantes que se establezca un sistema de zonas protegidas, comprar productos del mar que vamos a consumir sin desperdiciar. Y por último, les hablaré del ODS 15, Vida de Ecosistemas Terrestres. Millones de personas dependen de los bosques para su subsistencia. Podemos reducir el daño que hemos generado al reciclar y consumir alimentos que se producen localmente, ser respetuoso con la flora y la fauna silvestre, o participar en actividades de ecoturismo. Como hemos visto, todos podemos contribuir. Hoy te dejo de tarea disminuir el consumo de energía. Desconecta los aparatos electrónicos que no estén en uso y aprovecha para tus actividades la luz del sol. Hasta pronto. Muchísimas gracias, doctora, por su colaboración. Nos enlazamos con usted la próxima semana. Y gracias por compartir en Enlace México todos estos temas que son trascendentales. Cuídese mucho. Bien, con esto llegamos al final de esta edición de Enlace México. Guadalupe Gallardo desde Yuma, Arizona. Saludos cordiales para todos nuestros amigos en Yuma, muchos amigos queridos. Dicen que le gusta mucho el programa. Gracias, Guadalupe. También quiere mandar saludos a su papá, Mario Gallardo Esteves, que está en Chicmecatitlán. Arturo Cortés de San Nicolás de los Ranchos. Saludos a su papá, Joel Cortés, que vive en Nueva York, que no lo ven desde hace dos años. Esperan que esté muy bien, que se cuide y regrese pronto. Desde Portland, Oregon, la familia Ruiz Espino. Felicita el programa. Muchas gracias. Y manda saludos a la familia Espino Vidal, que radica en Tecabachalco, Puebla. Nos vamos ya a despedir. Síganse cuidando, por favor. No baje la guardia. Llévese su cubrebocas. En todo momento, téngalo cerca de usted. Y cuando sea necesario, utilícelo. Buenas tardes, buenas noches. Los esperamos mañana, como todos los días, aquí en Enlace México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!